en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hola mi señor hermoso mi padre santísimo hoy hoy quiero bendecir tu nombre señor alabarte y glorificarte que mi boca no se cansa de alabarte ni decirte te amo señor te amo gracias señor por todo lo que haces en mi vida gracias por estar siempre aquí conmigo por derramar tu amor tus bendiciones en mí en mi familia hoy te pido que nos cubras con la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo y nos revistas con la fuerza de tu santo espíritu que seas tú señor quien nos acompaña a lo largo de este día que seas tú lo primero al despertar y lo último al cerrar nuestros ojos que seas tú el centro de nuestras vidas mi señor bendito abrázanos con tu luz esa luz que viene y llena todo nuestro ser los vacíos que pueda haber en mí tú los llenas señor con tu amor con tu paz con tu presencia hoy me permito señor sentir tu amor tu abrazo y tu presencia en mi vida te permito que obres en mí señor hoy quiero ser dócil a la acción del espíritu santo en mi vida hoy te pido que avives en mí y en cada miembro de nuestra familia que es tu familia el fuego de tu amor aumenta en nosotros señor la fe la esperanza y la caridad danos ese soplo de vida a través de tu santo espíritu señor eres tú nuestra fortaleza eres tú nuestro consuelo eres tú quien nos resguarda señor en todo momento en el sagrado corazón de nuestro señor jesucristo bendito seas y alabado seas señor porque si yo hago la prueba puedo ver cuán bueno eres tú señor y por eso es que te alabo y te glorifico porque grande eres señor grandes son tus obras eres tú quien tiene el poder de transformar corazones de sanarnos señor desde raíz desde profundidad solamente tú tienes palabras de vida eterna señor eres tú el único que puede transformar nuestros corazones hoy te agradezco señor porque eres tú quien me mira con sus ojos amorosos y misericordiosos bendito seas y alabado seas señor porque tú nunca te olvidas de mí ni de la alianza que has hecho con nosotros tu pueblo gracias señor por cumplir tu promesa por darnos a jesús como nuestro señor salvador y redentor hoy señor te pido te pido que me perdones todas las faltas que he cometido las veces que he dejado que me gane la ira la aspereza la maledicencia señor perdóname por los insultos que te he hecho insultando a mis hermanos por mi falta de caridad y de misericordia para con los demás perdóname señor en esos momentos no sabía lo que hacía creía que hacía lo correcto pues vivía en la obscuridad pero hoy vengo y te agradezco señor porque tuviste compasión de mí porque me miraste con tus ojos amorosos y misericordiosos tocaste a la puerta de mi corazón viniste señor a darme de tu pan de vida y transformaste mi corazón de piedra en un corazón de carne que late de amor por ti fuiste tú señor quien me lavó en sus ríos de agua viva y me dejaste más blanco que la nieve pusiste en mí un corazón nuevo un corazón humilde un corazón sencillo un corazón que ama un corazón servicial un corazón lleno de caridad gracias mi señor por no rendirte conmigo al contrario por haber estado siempre esperando por mí llamándome gracias señor por tu bondad por tu misericordia gracias por transformar mi vida por darme vida señor a través de tu palabra que es también alimento para mí porque a través de ella te he podido conocer señor y ahora tenemos esta intimidad está como en unión el uno con el otro gracias mi señor porque eres tú quien me fortalece porque cuando me acerco al sacramento de la reconciliación eres tú quien me limpia eres tú quien me sana y quien me envuelve señor en esa luz en esa luz sanadora en esa luz señor que me llena de tu amor y de tu gracia gracias mi señor bendito por no dejarme nunca al contrario eres tú esa roca en la cual yo puedo descansar eres tú la fortaleza eres tú mi consuelo eres tú mi alma mía que mi boca jamás deje de alabarte ni de bendecirte señor ni de glorificarte bendito seas y alabado seas príncipe de paz mi león de judá tú eres alfa y omega principio y fin bendito seas por siempre y para siempre mi señor hermoso te amo te amo te amo y te pido que me enseñes a amarte como tú te mereces a amarte señor a través de cada uno de mis hermanos porque tú habitas en cada uno de ellos mi señor que toda palabra que en este día salga de mi boca sea siempre para gloria y alabanza tuya y edificación de los demás que seas tú quien ponga siempre esas palabras en mi boca pues tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros lo que necesitan señor así que siempre seas tú a través de tu espíritu santo quien ponga en mí las palabras necesarias para dar consuelo señor gracias por tu fidelidad y por tu amor gracias señor por llamarme por mi nombre gracias por darme la salvación por darme vida y vida en abundancia te amo señor te amo mi señor bendito te amo en ti espero en ti confío porque eres el amor mío amén